Continúa el arribo de sargazo a la zona de playas de solidaridad y los trabajadores siguen recolectando esta alga marina que por su descomposición provoca fetidos olores que molestan a turistas que circulan sobre la zona costera de la Riviera Maya. La realidad es bastante sorprendente, mi familia normalmente viene cada año aquí a vacacionar y nunca habíamos visto que la playa estuviera así con tanto sargazo, con tanta cuestión que viene toda la basura del mar. Y sí es triste, es triste porque uno espera otro panorama, la imagen sí es desalentadora, pero por eso andamos como moviéndonos para buscar una playa un poquito más limpia. Sí, segunda vez, la primera vez no está como el sol, los algodos no están aquí y se siente muy mal. La situación no es muy agradable, pero ¿qué se puede hacer? ¿Le quedarían ganas de regresar? No, 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 soy muy a gusto, de regresar nada, vamos. Agregaron que a pesar del mal olor que se desprende del sargazo descompuesto, este provoca una mala imagen para el destino. Indicaron que prefieren buscar otros sitios de entretenimiento para pasar los días de vacaciones en la Riviera Maya. Los turistas prometieron volver a este centro vacacional el próximo año y visitar lugares como zonas arqueológicas, cenotes y parques temáticos, entre otros destinos que ofrece la Riviera Maya. Mientras tanto, los trabajadores comentaron que continuarán recolectando el sargazo para limpiar las playas de la zona costera de Solidaridad. Las toneladas de algas marinas muertas que son recogidas con maquinaria pesada son trasladadas al relleno sanitario. Con imágenes de Edgar Olivares, informó para Notivision, Jorge Velásquez.